Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Juliet y hoy vengo a compartirles, a mostrarles, a enseñarles, a darles ideas de cómo organizar sus aretes y también quiero mostrarles mi pequeña colección que pues no considero colección porque no es que coleccione para mí la palabra colección es como una colección de estampas, una colección de monedas o sea como cosas que no utilizas pero las acumulas para tener como una serie o como desde la primera hasta la última existente algo así, no sé si me explico todos estos aretes que les estaré mostrando pues obviamente cuando se dañan no es que los conserve entonces pues esto no se puede considerar una colección sino más bien son todos los aretes que he acumulado durante muchísimo tiempo porque incluso tengo aretes pendientes de arcillos de más de 10 años entonces para que se imaginen un poquitico y bueno antes de empezar quiero obviamente invitarte que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré trayendo próximamente y bueno dicho esto ahora sí comencemos y bueno lo primero que les quiero mostrar es la manera en la que los tengo conservados en la que los tengo organizados y el porqué de por qué los tengo así he pasado por muchísimas métodos por decirlo así de conservarlos llegué a tener un expositor de estos que dan vueltitas que me parecen preciosos pero el problema con esto es que muchísimos de mis pendientes se dañaron porque como no son de materiales por decirlo así preciosos como por ejemplo oro, plata, acero inoxidable más bien son como de materiales de bisutería normalísima entonces cuando están al contacto con el calor más que todo con la humedad o con el sudor tienden a oscurecerse y a oxidarse bueno a dañarse entonces cuando los tenía en este expositor los tenía en mi habitación pero mi habitación estaba como sujeta a diferentes cambios de temperatura entonces había ocasiones en las que había muchísima humedad o sea agua en el aire y muchísimos se dañaron entonces algunos los puede salvar otros pues están como entre la vida y la muerte y otros sí los tuve que desechar porque se dañaron completamente entonces abandoné este método de conservarlos así hasta el día que pronto tenga un expositor en vidrio que yo creo que la mejor manera para tenerlos como expuestos así sería detrás de un vidrio, detrás de como un armadio que tenga un vidrio para que no les caiga polvo, para que no les se humedezcan, para que no les dé tanto aire entonces ni luz, entonces así no se dañan antes de llegar al método que les estaré mostrando más adelante compré estas dos cajitas que son como unos necessaires, joyeros están hechos en cartón y en madera pero están así como recubiertos de esta cuerina morada con brillanticos me parecen preciosos, tengo este color y este y al inicio pensé que esta era la mejor alternativa y pues obviamente a la vista es muy bonito porque pues son decorativos este azul es precioso aquí esto se abre y tiene como varios compartimientos tiene que su espejito tiene los para los anillos que no lo utilizo el problema es que como pueden darse cuenta aquí el cajón es completo entonces tener varios aretes pequeños y mezclarlo todos es un caos porque se enredaban entre ellos pues era una manera muy desorganizada de tenerlos entonces yo pienso que esto es más como para los aretes grandes, collares o yo no sé, opté por dejar aquí los aretes más grandes que tengo, que son por ejemplo candonas tipo así incluso así se continúan a enredar entonces pues es un caos por ejemplo estos son súper grandes son como unos aretes así súper extraños entonces pues estos no sabía dónde meterlos entonces dejé estos cajoncitos para los accesorios así como súper grande la historia de la mayoría de estos súper grandes son que me los han regalado yo iba muchísimo a un mercado donde vivía antes y por ejemplo cuando compraba un par siempre me han gustado pero de tamaños pues grandes pero no gigantes la señora que me vendía los aretes era una señora como china supongo siempre me regalaba un par yo creo que eran los pares que menos se vendía o yo no sé por qué siempre como que me daba un detallito si le compraba dos o tres pares ella siempre me regalaba uno más era como su manera de fidelizarme a ella y por ejemplo estos fueron los primeros que me regaló aunque me los he puesto muy pocas veces porque como que no son muy de mi estilo sin embargo ahí los tengo y pues son bastante grandes estos son en metal y los tengo acá otro par que me regaló fueron estos y estoy muy triste porque se me partieron y nunca los he utilizado por lo mismo son exageradamente grandes y yo con esto me siento como un poco incómoda aquí hay otro arete que este lo hice yo aproximadamente como en el 2002 hice este arete tuve mi época de crear accesorios y todas estas cosas y pues aquí está este me parece súper lindo y es un solitario lo que quiere decir que se pone el solito tiene como compañero lo creé con un montón de perreritas que tenía y pues hasta el día de hoy lo tengo este verano lo voy a sacar y lo voy a volver a utilizar porque me parece súper lindo además es una creación mía que ya tiene muchísimo, muchísimo tiempo bueno aquí tengo otros así como súper random como estas especie de monedas metálicas que a propósito estas no sé si sacarles provecho para algunas fotos y después botarlas porque huelen un poco mal a ese tipo de olor que desprenden los metales como baratos y bueno aquí en la parte de abajo tengo unos collares así súper X estos también son de los chinos y pues vean esto y pues es un collar así como de piedras de plástico y pues nada del otro mundo aquí en este reparto más pequeñito como pueden ver acá no tengo anillos tengo otro par de aretes de los mismos que yo creé hace como un siglo como demasiado tiempo y son estos de acá no los he equivocado porque les tengo cariño y además de eso a pesar de que sean tan simples como que no sé siento que todavía me gustan entonces pues por eso no me desecho de ellos los tengo aquí estos son los últimos que he comprado porque hace muchísimo tiempo que no compro aretes y estos son en un material que se llama latón me parecen súper lindos así como súper no sé creo que se hubieran visto mejor estos con esta camisa que los que yo he puesto pero bueno son estos de aquí en metal amarillo y no sé me recuerdan como al dorado a la película del dorado no sé me parecen súper lindos así como indios y ahora vamos a pasar a la callita azul la misma historia acá tengo como pulseras que compré hace demasiado tiempo por ejemplo esta que es así como súper rockera y pues acá también tengo aretes grandísimos tengo estos que me encantan son en bolitas de madera y estos me encantan para el verano no me pregunten por qué estos sí me gustan como las candongas que tengan decoraciones bolitas, lisas, planas de todas las maneras pero que sean candongas entonces compré estas dos este par en color azul y también las tengo en color negro como con los detalles dorados entonces si tengo algo negro o dorado pues me pongo estas no sé estas también me gustan bastante porque son negras después tengo estas de aquí que son unas de mis favoritas y son súper viejas pero me encantan y me fascinan porque están todas llenas de chaquiras de colores y no me pregunten por qué pero me encantan estos aretes así súper coloridos súper hippies después tengo estos de aquí son en metal y son como una cosa así torcida color negro me encanta el color negro para los accesorios y también tengo este par de estrellitas que cuando las vi me quedé enamorada todos estos o la mayoría de los aretes son todos de las tiendas chinas entonces no son como bisutería costosa ni de marca ni con buenos metales pero pues cuando yo los veo y me parecen bonitos como que a mí no me importa si son como finos o no lo importante es que se vean bellos así hagan su buena figura estas de candongas por ejemplo me encantan yo sé que me parecen como muy gitanas pero a mí me encantan las candongas y estas son así como varias en una sola y no podía faltar un par de candongas gigantescas estas también las amo pero no las uso demasiado porque cuando me toco el cabello soy como muy burda entonces me cojo y me jalo me llevo la candonga con todo y oreja cuando me las pongo entonces últimamente estoy como acostumbrándome de nuevo a llevarlos porque hubo un tiempo en que como que solo usaba pendientes pequeñitos unos topitos y ya también porque desafortunadamente todos estos materiales me crean alergia entonces si los tengo por mucho tiempo si sudo en verano los puedo tener pero por muy pocas horas porque si los tengo todo un día por la noche voy a tener como el oído súper irritado entonces me los pongo muy poco pues pocas horas o si no les aplico esmalte en esta parte para tratar de crear una barrera entre el metal y pues mi oreja esas me encantan me gustaría tenerlas en plata para poderlas tener como todo el día pero pues bueno y bueno otro método que encontré para guardarlas es en cajitas donde vienen pues accesorios por ejemplo aquí venía una manillita que se me perdió y esta la tengo para guardar candongas de diferentes colores les dije que las candongas son mis favoritas entonces aquí tengo como era como un juego de tres pares de candongas y las compré más que todo por estas de color así como negra también están en dorado aunque ya el color se puso un poco feo y por último están estas de aquí que son como en color cobre que estas sí se pusieron muy feas o sea el color está como manchado o sea como muy rara después están estas de aquí que no pesan nada son como de un metal así como hueco también tengo esta cajita de aquí que es donde venía el anillo de las hojas que es de Pandora y acá en la cajita conservo diferentes aretes que tienen el tamaño de la caja entonces preferí meterlos aquí los primeros son estos de aquí que ya son como un poco más eleganticos son siempre de los chinos pero tienen así como brillantes negros y brillantes blancos y me encantan entonces los conservo aquí para que no se vayan a dañar porque por lo general todo lo que tiene piedritas es más delicado porque con cualquier golpe pues las piedritas vuelan también en esta cajita tengo este par que son unas que por ahí me dejaron algunos comentarios de que donde las había comprado mis amores no les podría yo decir en qué tienda comprarlos o si los consiguen todavía porque pues estos son cosas que compro así como en tiendas así Super X no son como de marcas específicas la mayoría son chinas entonces son modelos como que los hicieron y los comercializaron por cualquier parte del mundo entonces pues no tengo ni idea no sabría decirles no es como por decir este anillo es de Pandora y si ustedes van a la tienda de Pandora pues van a encontrar este mismo modelo entonces no podría decirles eso porque pues son todos accesorios muy económicos cadenas en forma de candonga pues también raptaron mi corazón me encantan entonces pues estas y después están estos de aquí que me los regaló una amiga o una chica que conocí hace mucho tiempo de la cual era francesa pero pues tuvimos así como una breve amistad mientras ella estudiaba cerca de donde yo trabajaba entonces nos hicimos amigas y ella me regaló este par de areticos y yo les regalé unas galletas tampoco son de marca pero no sé me parecen súper lindos son rosados son así como unas candongas pero con el topito me parecen súper lindos me gustaría darles una mano de esmalte transparente por este lado porque es un metal así como viene es como un aluminio entonces siento que podría crearme alergia o se dañarían súper rápido si los usara mucho y pues todavía no he encontrado la ocasión para utilizarlos y los tengo hace demasiado tiempo también es porque son como grandes y son como difíciles de combinar no sé ahora voy a pasar al método que encontré y uno de los mejores métodos que se me pudieran ocurrir y es conservarlos todos en una caja de ferretería de plástico esta caja la conseguí donde venden tornillos puntillas todas estas cosas porque tienen como compartimientos para tú colocar digamos las puntillas de un cierto tamaño aquí y aquí y no tenerlas mezcladas aparte que esta cajita me costó súper poco como unos 3 euros entonces yo la vi perfecta para conservar la mayoría de mis accesorios que son todos de tamaños pues muy reducidos todos estos accesorios que están aquí son del tamaño que por lo general a mí me gusta utilizar más que no son supremamente grandes porque pues aunque tengo esos que son así como súper grandes me gustan pero no es que todos los días me guste llevar cosas gigantescas en los oídos entonces pues bueno aquí tengo aretes de todo tipo tengo muchos aretes que he hecho yo misma todos estos de aquí están hechos con porcelana fría tengo un video de cómo hacer accesorios con porcelana fría y pues cuando estaba haciendo ese video también me hice algunos areticos que nunca les mostré pero bueno hice estos con el intento de hacer unas estrellas de Mario Bros también hice un abanico un solitario aunque este no lo he terminado me gustaría como pegarle más piedritas terminarlos no sé hacerlo un poco más bello y este es como un abanico tengo aquí un recuadro para todos los aretes folclóricos tengo por ejemplo estos de aquí que los compré hace más o menos seis años uno de mis viajes a Colombia entonces me traje estos sombreros volteados que me gusta colocármelos en verano me gusta y no sé me parece súper linda la artesanía colombiana también tengo muchísimas más artesanías colombianas tengo por ejemplo la parejita de campesinitas hechas en porcelana fría y me parecen tan lindas o sea son minúsculas y no sé yo las amo entonces tengo que cambiar el cosito que va en el oído porque ya se puso negro y huele mal entonces pues cuando se pone así el metal de los aretes es cuando más daño hace entonces es bueno cambiarle este cosito en caso de que el arete esté en buen estado después también tengo otro par estos si tienen como el cosito para agarrar en mejor estado y son en madera y es una pareja de campesinitos me parecen preciosos es como la campesinita y el campesinito y los amo los cuido mucho también tengo un par de guacamayas estos son todos hechos en Shakira y obviamente a tema colombiano así súper folclóricos de mi tierra también tengo otros así como súper gitanos no sé no sabría cómo describirle este par de aretes son súper lindos tienen pues Shakira con la bandera de Colombia tienen escrita la palabra Colombia y a mí me encantan estos también me los pongo mucho en verano y bueno aprovechando pues que tiene unos compartimentos bastante grandes yo dediqué cada uno de los comportamientos para colocar aretes más o menos que tengan que ver el uno con el otro entonces como pudieron ver aquí tengo todos mis areticos tema Colombia los coloco aquí no son exageradamente delicados entonces como que pues los mezclo aquí por ejemplo tengo los aretes verdes ya les voy a mostrar un par de cada uno tengo por ejemplo este corazón de aquí me parece como gótico yo no sé no sé me gustan bastante este arete verde y este sí es viejísimo y pues con este tuve suerte porque a veces uno se compra aretes que se los pone tres veces y ya se pusieron feos entonces es una lástima a veces se tienen un poco más de suerte y pues por ejemplo estos también me costaron súper poco también son de los chinos pero aunque me los he puesto bastante nunca se han dañado nunca se han puesto feos y me encantan son como una reja con un corazón así con una piedrita de plástico verde y me gustan muchísimo también tengo estos de aquí en un color verde con piedritas verdes y pues a mí me gusta hacer esto si me pongo un vestido verde o una camisa verde pues me pongo los accesorios verdes en este momento tengo estos metálicos no sé por qué será porque los quise combinar con los anillos pero pues quedaría mejor con algo verde así un tipo de arete con dorado o con verde estos por ejemplo son gigantescos y estos me gusta llevarlos con el cabello completamente recogido y con alguna camiseta con sea completamente blanca o sea que los protagonistas del look sean ellos dos me parecen súper lindos y pues estos como son así articulados me gusta colocarlos en la cajita de los accesorios y bueno es para no seguirles mostrando así como de una manera súper incómoda todos los accesorios vamos a hacerle mejor un acercamiento a el resto de los aretes así como una mirada súper rápida para mostrarles un poco de cada par de aretes que tengo históricos y debería decirles que de los más históricos que tengo son estos dos son como unas monedas en metal el color varió porque al principio era como un rosado súper clarito me parecen como no sé súper retro o súper son por detrás rojos y la verdad se me gustan bastante entonces por eso los conservo no me los he vuelto a poner pero uno de estos días me los pongo aquí está la cajita como pueden ver tampoco es que sea tan grande son como dos manos y hay 16 compartimientos yo traté de clasificarlos por colores como pueden ver por ejemplo aquí están los verdes como les mostraba antes este por ejemplo lo hice yo es un cactus y lo hice con porcelana fría no olviden pasar a ver ese video aquí por ejemplo tenemos los colores lilas entonces tengo este par morado también están este par de estrellitas te las voy a mostrar más de cerca son súper lindas parecen unas estrellas de mar y tienen todos estos brillanticos lilas también están estos de aquí súper sencillos súper simples simplemente son como dos bolitas moraditas y ya estos por ejemplo me gustan bastante son unas rosas rojas y son como de papel o sea no sé qué material es parece sí es como un papel también están todos estos que me gusta más que todo utilizarlos en verano porque estos son como hechos en concha y como pueden ver los he catalogado por colores aquí están estos que son muy sencillitos son súper ligeros estos también tienen demasiado tiempo conmigo aproximadamente desde el 2006 estos los utilizaba muchísimo cuando estuve en la universidad en Colombia bueno este reparto ya lo vimos que eran pues todos los accesorios de Colombia el sombrero volteado aquí por ejemplo tengo algunos de colores rosados como por ejemplo estos de aquí también es plástico pero me parecen súper lindos y femeninos estos de aquí me los regalaron son unos búhos este par me parece súper lindo y cuando los vi me quedé enamorada son prácticamente unos corazones de plástico pero parecen una joyita porque tienen son como brillanticos después tienen atrás como parece que tuvieran encaje por detrás por último tienen estos listoncitos y cuelgan de una cadenita negra me parecen súper 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 lindos y estos también tienen bastante tiempo estos son los que les decía antes que tienen como mil años estos son súper viejos los guardo también como por recuerdo pero pues sé que alguna vez me los colocaré para hacer un look así como bien retro después aquí tengo dos pares obviamente cada uno tiene su par y los compré en el mismo diseño porque me gustaron muchísimo son estos de aquí es como una moneda y tiene varios pendientes también tiene esta cadenita me parecen preciosos todo esto es de plástico y los tengo también en colores entonces este ya pues tiene diferentes colores tiene piedritas azules naranjas rojas y como pueden ver es el mismo arete solo que con diferentes colores me gustó tanto como la forma de este pendiente o de arete que me lo compré en dos colores diferentes que eran los únicos que había también tengo estos negros de aquí que tienen como todas estas piedritas me encantan cuando tienen como varias piedritas que les cuelgan y este mismo es el mismo modelo que este pero obviamente uno es en negro y otro es en morado aquí tengo otro par en color azul también tiene piedritas que le cuelgan los tenía en un color dorado con piedritas naranjas pero se oxidaron se dañaron y se pusieron horribles entonces me tocó botarlos y los únicos que me quedaron fueron estos emplateados con azul bueno aquí ya de resto pues hay uno que otro así estos son unos botones estos también son súper 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 antiguos pero ya me están cambiando de color se están colocando como por acá negros entonces pues ya el resto que queda aquí no es que haya mucha cosa bonita entonces vamos a pasar por ejemplo acá hay un grupo todo pegado el uno con el otro este es uno este es otro y este es otro y pues estos ya son así como súper random no tienen no son tan especiales estas son unas estrellitas moreitas súper sencillas después están estos de aquí que son como bien extraños como una cadena como una bolita no sé estos también son súper súper antiguos pero pues ahí los tengo porque me gusta mucho la piedrita que tienen acá que es como una piedrita no sé tiene como una flor por dentro me parece bonita la piedra y por eso he conservado todo el arete otra manera que tengo de organizarlos es esta manta de aquí esta es de la misma marca de las cajitas como organizadoras que se abren y crecen pero el problema de esta manta aunque es muy linda y muy práctica es que como es muy suavecita si tú la conservas en una maleta o si algo pesado le cae encima todo lo que está por dentro se te podría dañar entonces es como una manta delicada para los accesorios más delicados y pues esto es súper chévere porque prácticamente es para conservar accesorios que tengan brillanticos que se caen muy rápido que se rayan o cambien de color muy fácilmente pero que son como los más se me acabó de caer este y se le acabó de caer se le cayeron dos piedritas más ven lo que les digo estos aretes son súper delicados entonces hay que tenerles mucho cuidado si uno quiere que les dure y bueno la manta en cuestión es así bastante grande se abre y queda algo así esto no es lo más práctico del mundo como les decía antes pero pues podría ser útil para guardar accesorios tipo como estos esto también es bisutería bastante económica pero de pronto por ser así como en strass se ve un poco como más delicadito más fino más no sé como cada piedrita está encrustada como en una guerrita como en una cosita que tiene unos palitos y agarra cada piedrita cuando tú dejas esto con otros aretes se termina dañando horrible entonces por eso decidí conseguirles esta manta para que queden mejor organizados y para que duren más por ejemplo tengo este par de estrellitas en brillanticos me gustan muchísimo pero como las repetí antes estas si ustedes las dejan mezcladas con otros accesorios aparte de que cambian color se ponen súper feas y se le caen las piedritas después de que empiezan a perder las piedritas pierden completamente el encanto entonces por eso es mejor cuidarlas para que las piedritas queden como siempre intactas y bueno como siempre para no estarles mostrando como pedacito por pedacito entonces les voy a hacer un close up también de esta manta la manta la manta obviamente se puede mostrar mucho mejor y apreciar cuando se coloca así sobre una mesa o sobre la cama entonces pues tampoco es que tenga aquí pues la gran cosa y se desordenaron un poco pero como pueden ver aquí hay cosas mucho más brillantes tengo que organizarla mejor ahorita se me desorganizó bastante para podérselas mostrar uno de los primeros que les quiero mostrar son estos de aquí yo sé que son bastante exagerados pero me parecen lindas con sus rositas después están estos de aquí que son unos de mis favoritos tienen como estos pelitos en metal larguitos y después tienen este brillantico de aquí y pues como tienen todos estos brillantes de aquí me da miedo conservarlos o doblarlos porque obviamente se pueden romper o se dañan entonces por eso utilizo esta manta para los que son como un poco más delicados este es uno que cuando lo vi me gustó bastante pero el problema es que no le puedo cambiar esto y esto se le oxido no sé si le ven el color ya está completamente negro y se les han caído algunas piedritas entonces pues aunque la joyita me gusta bastante me parece súper linda como una gotica el zarcillo se dañó estos los tenía colgados como al aire y por eso fue que se dañaron tan rápido bueno aquí hay de muchísimas variedades estos por ejemplo me encantan son completamente rosados fluorescentes con estas pepitas que ya han perdido algunas eran como naranjas y tienen estas cadenas en color fucsia me parecen preciosos son en un metal súper delgadito y me parecen bastante delicados entonces por eso están en la manta de los que son como más especiales por último están estos de aquí que fueron los que se me cayeron hace un momento y estos me fascinan y me encantan me encanta la forma que tienen el diseño son de botón o sea de cosito así el problema es también que se están negreando aquí como pueden ver ya cambió el color entonces estoy pensando en colocarles una buena capa de esmalte para no botarlos porque me gustan muchísimo bueno y aquí todas estas cositas brillantes que ven son pues aléticos que estuvieron muy de moda hace algunos años y son así como con strass entonces están estos de aquí súper geométricos compuestos como por cubitos y esto se daña muy rápido como les decía antes esto como que se abren los palitos y caen todas las piedritas este por ejemplo perdí su compañero estos son de H&M y me parecen súper lindos tienen como piedritas moradas pero pues no tiene compañero pero como es tan grande pensé en conservarlo para usarlo como un solitario ahora tengo estos de aquí estos los tengo en dos colores pero bueno se acabó de caer la piedrita esa piedrita va pegada aquí y me parecen como aretes que aunque no son muy costosos y se puede ver en la calidad están hechos bien o sea están hechos en el sentido que tienen detalles como bonitos delicados entonces todos estos los tengo en el caso de que tenga como una reunión un matrimonio entonces me coloco estos que son así como más elegantes por decirlo así también los tengo en color como blanco y pues vean se ven así como muy especiales se veían como algo fino entre comillas pero la verdad es que no estos me costaron un euro y pues como les digo si tengo alguna reunión donde tenga que presentarme un poquito más elegante y no con cosas como de madera o de plástico pues obviamente me voy a colocar algo así estos de aquí son súper escandalosos pero me parecen lindos como para más que todo como para no sé discoteca para fiesta para ir a bailar algo así porque son bastante brillantes entonces pues por eso tienen este cosito aquí como una bolita brillante y después aquí todo el pendiente estos se cuelgan así bueno y los últimos así como especiales que tengo son estos dos de aquí estos me llamaron muchísimo la atención aunque no son de marca y tampoco creo que les hayan hecho ser un buen metal cuando los vi me parecieron como súper lindos sé que son como muy de señora y tienen un detalle aquí de una mujer como en mármol algo así yo no sé obviamente es plástico pero me gustó demasiado el diseño me parece súper lindo como muy victoriano no sé diría algo así y bueno pues aquí ya el resto ya quedan como siempre los que son menos especiales estos por ejemplo son bonitos son brillantes pero como pueden ver las bolitas antes eran súper brillantes pero pues el tiempo las deterioró y ya son como que opacas entonces ya no tienen como la misma gracia que tenían antes y pues aquí concluimos los accesorios como más especiales por último tengo esta cajita de aquí que es también una de esas cajitas que se consiguen en las carreterías pero es súper pequeñita por lo que me gustó demasiado porque en caso de viaje también podría colocar aquí como aretes anillos alguna cadenita algún accesorio para el cabello todo aquí y pues no ocuparía tanto espacio pero también por su rigidez quedarían protegidos para que no se espicharan y se doblaran porque lo que pasa con los aretes es que cuando ustedes viajan y no los tienen en algo rígido protegidos cuando se estripa todo entonces los palitos de los aretes terminan doblandose y se dañan entonces pues eso es muy triste aquí tengo todas las perlitas pequeñitas perlitas grandes que esas las tengo desde el tiempo del colegio o sea hace como 10 años me gradué cuando tenía 17 años entonces pues se podrán imaginar eso cuando tiene también tengo estas florecitas de aquí que me encantan me parecen super primaveriles y son muy grandes son de plástico y pues también entraron acá en estas cajitas entonces aquí las tengo conservadas me parece que el tamaño es perfecto para conservar este tipo de accesorios así y pues aquí también tengo como varios accesorios así como de plástico super random y bueno mis amores esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo 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 espero haberles dado alguna idea de cómo organizar sus aretes lo último que les quería decir es que si ustedes quieren que yo les haga una manualidad enseñándoles a crear una manta para accesorios les voy a poner un reto a ustedes y es de compartir este video con todas sus amigas sus amigos y si llegamos a los mil likes les voy a hacer la manta de accesorios la manualidad de cómo hacerla voy a hacer una que no necesite máquina de coser y otra con la máquina de coser para todos los gustos así que compartan este video y díganle a las cuales le comparten este video que me dejen un like y bueno no siendo más mis amores yo les mando un beso gigantesco las quiero y los quiero muchísimo y nos vemos a la próxima un beso gigantesco y un beso gigantesco ¡Gracias!